Hola, quiero enseñar un poco el tipo de desayuno que se hace en Gaza, en Palestina. Es muy común a las 10 de la mañana comer este tipo de bollo con una suerte de semilla de sésamo que es muy tradicional de Gaza. Se hace con café y reunido en una mesa con la familia, con dulces como las que estamos viendo acá. Y ahora estamos visitando a alguien que lo hace muy bien en el centro de Gaza y que a través de una página de Facebook está vendiendo, a través de la página de Facebook también está compartiendo recetas lo cual le ayuda a incrementar el número de clientes que lo hacen a través de Facebook. Buen provecho y nos vemos.